Hoy, en Clubes del Mundo, os vamos a hablar del equipo Revelación, de la actual temporada 2019-20, de la Liga Turca. Se trata del Sebaspor, que está causando gran sensación en Turquía, y lideró muchas jornadas la Primera División Turca. El Sebaspor, juega sus partidos como local, en el Sebas Arena, conocido también como Nuevo Estadio 4 Ilul. Es un estadio multipropósito ubicado en la ciudad de Sebas, en la región de Anatolia Central, de Turquía. El recinto cuenta con una capacidad para 27.532 espectadores, y es propiedad del propio Sebaspor. El recinto reemplazó al antiguo Estadio Sebas 4 Ilul, construido en 1985, y demolido a comienzos de 2017. Después de dos años de construcción, el estadio fue inaugurado el 14 de agosto de 2016. El 15 de mayo de 2019, albergó la final de la Copa de Turquía entre Galatasaray y Sarvederí y Espor, con victoria de Galatasaray por 3 a 1. La fundación del club, se remonta a april de 1967, cuando mediante una fusión de tres equipos de la ciudad de Sebas, se crea el actual Sebaspor. En el escudo del club hay tres estrellas, que simbolizan esa histórica fusión, que vio nacer al club. Anteriormente, en la temporada 1963 a 64, se fundó la segunda división turca, con un grupo único de 13 equipos. Cuatro años antes, en 1959, se había creado la primera división profesionalizada de Turquía, conocido hoy como Super League. En las primeras cinco temporadas de esta primera división, solo participaban equipos de las tres ciudades principales del país, de Estambul, Ankara, e Izmir. Las provincias restantes de Turquía se mantuvieron alejadas de la primera división. Solo el Adana de Mirspor, de la cuarta ciudad más grande, que era Adana, llegó a participar en la primera división. A principios de la década de 1960, se decidió lanzar un proyecto, que permitiría a todas las provincias de Turquía, poder participar en el fútbol profesional. Con este fin, los gobernadores, alcaldes, y notables de todas las provincias del, país fueron informados, de que si no existieran, podrían representar a su provincia en esta liga al fundar un club de fútbol competitivo. Como resultado, se crearon nuevos clubes en pocos años, y se presentaron solicitudes para participar en esta liga, la segunda división más alta, de Turquía. De esta forma, también se creó el Sivaspor, que tuvo su primera participación en la segunda división turca, en la temporada 1967-68, terminando en un decimosexto puesto, asegurando la permanencia. En 1972 y 1973, estuvo cerca de lograr su ascenso a primera, pero acabaron segundos, tras los equipos del Sekerspor, y el Adana Demirspor. El club conquista el campeonato de tercera división en 1999, y en los sucesivos años, estuvo cerca de lograr el ascenso a primera. Finalmente, en 2005, el Sivaspor gana el campeonato de segunda división, y esciende por primera vez a la primera división turca. Para su primera temporada en la Superliga turca, ficha al entrenador alemán Werner Laurent, quien logra la permanencia para el club. Tres años después, en 2008, el Sivaspor logra un sorprendente cuarto puesto en la Liga, y fue uno de los mejores equipos de dicha temporada, junto con los otros tres grandes del fútbol turco. Ese año logró ser finalista en la Copa Intertoto. Su mayor éxito hasta la fecha, lo alcanza en 2009, al convertirse en subcampeón de la Superliga turca. Con ello, logra participar en la penúltima ronda previa de la Liga de Campeones de la UEFA, en la que perdieron ante el Anderlecht por un global de 3 a 6, a pesar de verse impuesto al club de Bruselas por 3 a 1 en la vuelta. Después de ello, fueron apeados en la última ronda previa de la Europa Liga, por los ucranianos del Shakhtar Donetsk, que en aquel momento era el vigente campeón de la antigua Copa de la UEFA, al perder por un global de 0 a 5. En 2013 se ficha como entrenador al brasileño Roberto Carlos, que logra un quinto puesto, y la clasificación del Sibaspor a la Europa League. Pero la UEFA excluye al club de la competición europea, por un escándalo de manipulación. Tras 11 años consecutivos en primera, el club desciende en 2016 a segunda, pero logra volver solo una temporada después, ganando su segundo campeonato de segunda división en su historia. En su regreso a primera, el Sibaspor, ficha a la estrella brasileña Robinho, que permanece dos temporadas en el club. En la actual temporada 2019-20, el Sibaspor está luchando seriamente por el campeonato de la Superliga Turca. Su entrenador Fakalmbay, ha formado un conjunto combativo, con jugadores decisivos, como los portugueses Fernando Andrade, o Hugo Vieira. Al final de temporada se verá, si este equipo de Anatolia, pueda alzar por primera vez el campeonato de la Superliga Turca. Y esto es todo por hoy amigos. Si os ha gustado el vídeo, dale un like, y suscribiros al canal. Nos vemos como siempre, en el próximo vídeo. Ahora puedes apoyar al canal, a través de la plataforma de Patreon, y convertirte en patrocinador de Clubes del Mundo, con cualquier importe que consideras. Además, con una donación mínima de 10 euros o dólares, puedes elegir un equipo, sobre el cual quieras que te haga un vídeo. Instrucciones, en la descripción de texto, de este vídeo en Youtube, o en, www.patreon.com, barra, Clubes del Mundo.